Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estar mirando el Banco de Chile. La capitalización de mercado del banco se ha multiplicado por 5 en los últimos 20 años de manera nominal. Y aquí vamos a estar explorando los números y algunas cosas para entender por qué. Bien, aquí estamos en la página del Banco de Chile, y para eso nos vamos a ir acá arribita donde dice Nuestro Banco. Y aparece un montón de información. A nosotros como inversionistas no importa la parte esta, la relación con inversionistas. Y acá aparece harta información. Van a estar las memorias, van a estar una serie de cosas. Vamos a ir a reportes mensuales. Vamos a seleccionar mayo del 2023. Entonces, aquí está el reporte de mayo. Vamos a hacer un poquito de zoom para que se pueda ver mejor. Y vamos a ir tomando mentalmente nota de algunas cosas que vamos a ir viendo. Lo primero que quiero aparecer es el balance. Entonces, total de activos 54.553. Estos están miles de millones. Pasivos 49.709. Pero, para nosotros como inversionistas, más que el activo y el pasivo, es muy importante que viremos esto. El patrimonio, porque para nosotros, obviamente, que esta es la porción contable que es de la empresa que corresponde a los accionistas. Naturalmente es importante que el patrimonio sea creciente. Entonces, lo vamos a ir mirando contra otros periodos. Entonces, nota mental, 4.844. Aquí tenemos el estado de resultado. Y esta parte es bien interesante. Fíjate que los ingresos netos, 614. Ingresos netos por reajustes, 174.700. Esto es por ajuste a inflación. Lo vamos a comparar contra el mismo periodo del año anterior para ver cómo van estos números. Ingresos netos por comisiones, 228. Total ingresos operacionales, 1.214. Y al final tenemos la utilidad consolidada del periodo, 497.717. Adicionalmente a esto, vamos a mirar periodos anteriores, ¿vale? Entonces, vamos a compararlo con, por ejemplo, el año anterior. Cómo íbamos a mayo del año anterior. Entonces, mayo del año anterior. Vamos a hacer zoom nuevamente. El patrimonio, 4.370. Acá tenemos patrimonio creciente respecto al año anterior. Pero además la parte de ingresos. Fíjense, ingresos netos por intereses, 519. Ingresos netos por reajuste, 407. Este año llevamos 174. Y ahora llevamos, el año anterior a esta misma fecha, 407.000. O sea, aquí claramente el año anterior hubo un ingreso muy importante por reajuste. Producto de la inflación alta. Los bancos ponen... Muchos de sus créditos en unidades de fomento y los pasivos en pesos. Entonces, naturalmente, cuando ellos están prestando dinero, si la inflación está alta, como tienen préstamo en UEFE, naturalmente los reajustes están generando mucho ingreso. Y por eso, en los periodos de alta inflación, a los bancos les va muy bien. Por este ítem, puntualmente. Ingresos netos por comisiones 216. Fíjense que la utilidad consolidada del periodo a mayo del año pasado es 578. Ahora llegamos, 497. Y el año anterior, a esta misma fecha, 578. O sea, claramente, el año anterior estaba siendo, a esta misma fecha, mucho más rentable que el año actual. Y si vamos, por ejemplo, al año 2022 a diciembre, fíjense los números de diciembre. Patrimonio 4858, pero en términos de ingresos, ingresos por reajuste, voy a hacer más zoom para quien no lo vea. Ingresos por reajuste, 955.880. Eso, inflación. Vale, inflación, inflación, inflación. Cada vez que dan estos, inflación. Ya, entonces, este número es muy alto. Este número es muy alto y probablemente con el control de inflación, estamos viendo que la inflación está mucho más lenta, por decirlo de alguna manera. Naturalmente, el ingreso por reajuste va a ser más bajo. Entonces, lo esperable sería que esta utilidad consolidada, que fue una bestialidad en el año 2022, sea más baja durante el 2023. Si vamos, por ejemplo, a años anteriores, por ejemplo, qué sé yo, el 2020, para ir saltando los años, y para que sea más rápido, fíjense la utilidad del año 2000, en el zoom, la utilidad del año 2020, 463. O sea, el año 2022 se triplicó prácticamente la utilidad respecto al año 2020. Si vemos el 2019, diciembre del 2019, fíjense que diciembre del 2019 tenemos, bueno, patrimonio 3.528 y 593.000 de utilidad. Ya, si vamos al 2018, diciembre del 2018, fíjense el patrimonio de la empresa, total patrimonio 3.304, o sea, hay una tendencia alcista. Sin hacer planillas, sin hacer nada de eso, que ya te voy a mostrar una planilla, pero sin hacer nada de eso, vemos que hay una tendencia alcista en el patrimonio, cosa que es bastante importante. Y la utilidad de 594, ¿vale? Y aquí tengo una planilla con los resultados del Banco de Chile, o sea, todos estos datos que estábamos viendo en los reportes, yo fui sacando el de diciembre del 2018, 19, 20, 21, 22, ya, lo fui estableciendo en esta planilla. Activos totales, vemos que los activos totales son naturalmente crecientes en el tiempo, los pasivos, que la deuda también es creciente, pero el patrimonio, que en la porción, insisto, en la porción contable corresponde a los accionistas. Esto también tiene una pendiente alcista bastante importante, ¿vale? Entonces, esta parte crea mucho valor para el accionista. Después, si miramos los ingresos totales de la empresa, el 2018 fue 1.591, 2019, 1.667, 2020, 1.476, una baja respecto al 2019. Y esto es natural y esperable porque hay que siempre hacer memoria. Entonces, es súper importante, y esto se los recomiendo a todos, cuando construyan la historia para atrás de una empresa. Acuérdense qué eran las cosas que estaban pasando, porque el 2020 fue el año de la pandemia, donde a todos nos encerraron, donde a todas las empresas les fue peor. Entonces, uno dice, si miramos solamente la planilla sin hacer el paso de estos datos por la memoria nuestra, qué fue lo que pasó ese año, naturalmente vamos a estar viendo, oye, aquí hubo algo raro y todo el cuento. Pero si nos acordamos, decimos, ah, la pandemia, perfecto. Y eso, como inversionista, es bien importante conocer de historia. Si no te acuerdas de estas cosas, vas a la memoria de la empresa y lee la memoria de la empresa para entender por qué los resultados fueron tan bajos. De hecho, vamos a ir a la página después del Banco de Chile y te muestro dónde están las memorias. ¿Vale? 2021, 1.856, 2022, 3.515, 3.115. Claramente hay una pendiente alcista en los ingresos. El resultado operacional, que es el giro del negocio, también es alcista. Donde este año, el 2020, lo vamos a aquí marcar en rojito, porque probablemente va a ser un año que no se va a repetir. De hecho, ya vimos que el 2023, vamos aquí a borrar esto, el 2023 los resultados no estaban siendo parecidos a los del 2022, van más o menos al 80% de lo que era el 2022. Aún así son resultados brutalmente buenos. Acá podemos ver la utilidad total que tuvo la empresa, ya los resultados finales. No te mostré el 2021, porque en la página del Banco de Chile, si tú te metes en el segundo que estoy grabando, había un error. Me mostraba enero del 2021 en vez de diciembre. Pero este dato lo saqué de la memoria. Y si te fijas, el 2020 tuvimos la baja en la utilidad. 463, 2021 se recuperó porque empezó a subir la inflación. Y el 2022 ya fue una locura que probablemente, insisto, no se repita. Acá está básicamente la utilidad por acción. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos va a importar? Bueno, aquí te dije los dividendos que fue repartiendo en pesos. Este de 8,53 fue el que pagó en marzo del 2023, correspondiente a la utilidad del 2022. El dividendo de 5,34, que lo pagó en marzo del 2022, corresponde a la utilidad del 2021. Bueno, el de 2,18, que lo pagó en marzo del 2021, corresponde a la utilidad del 2020 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué datos son bien importantes cuando uno construye una planilla? El ROE. El ROE es bien importante. Y cuando construimos la planilla, lo que nos va a importar es ver la estabilidad del negocio. Yo siempre he planteado eso, que es muy importante ver la estabilidad. Ahora, aquí, cuando miramos el ROE, lo que tenemos que ver es si permanentemente el ROE es alto o particularmente un año el ROE es muy alto y el resto del tiempo el ROE es bajo. Acá tenemos, y el filtro está en 15%, el ROE es sobre 15% todos los años salvo el 2020. Pero el 2020 tenemos que tener, vamos a abarcarlo ahí, la crucecita de que fue el año de la pandemia. Entonces, en realidad, este indicador no es tan relevante para mí que el 12%, que la pandemia, el año de la pandemia haya tenido un 12% de ROE porque fue un año particularmente extraño y era muy previsible que los resultados bajas. Pero años normales, como fue el 2018, el 2019, ROE 18%, 17%. Y después, bueno, con un alza de la inflación, el ROE empieza a ser más alto, 29% el 2022. Eso no es que esta empresa va a cotizar y va a generar siempre el ROE 29%. Pero si construimos años más atrás, vamos a encontrar que el promedio del Banco de Chile en los años normales está cerca del 18, 17, 19% por ahí, o sea, sobre el 15%. Entonces, en función de eso, es que uno puede valorizar esto a un valor bolsa libro, y aquí lo vamos a escribir abajito, bolsa libro, por las empresas que suelen tener ROEs muy altos y que están en sectores que de no mucho crecimiento, el crecimiento aquí se calcula como la letra G, que básicamente es el porcentaje de la utilidad que la empresa retiene, que no reparte como dividendo, por el ROE. Esta empresa tiene un ROE promedio más o menos de 8 o 9%, un G, perdón, promedio de 8 o 9%. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar eso? Que no es una empresa que crezca mucho. Entonces, estas empresas que no crecen mucho, pero que tienen ROE alto, suelen transar a una relación bolsa libro, que vamos a ir escribiendo los factores, 2,5, suelen transar a un bolsa libro, y el Banco Estilo históricamente transa esos valores, que oscila entre 2 y 2,5, siendo el valor tendencial 2,25. Entonces, estos datos que están acá, que los calculo a partir del ROE, que es una estimación que estamos haciendo en virtud de que el ROE es estable, podemos decir, bueno, en función de esto vamos a valorizar. ¿Y cómo vamos a valorizar? Vamos a ir a la página de la bolsa. Bolsa de Santiago. Vamos a buscar la acción del Banco de Chile. El mnemotécnico es Chile. El precio, fíjense, está 83,03. Y aquí vamos a ver este numerito que está acá, que es el valor libro ajustado, 37,89. Entonces vamos a volver aquí a la planilla, 37,89, que sería el valor del patrimonio de la empresa, que lo que te mostraba es bien importante. Antes de mostrarte la valorización. Fíjate que el patrimonio es alcista en el tiempo. Entonces uno lo que debería esperar es que el valor libro ajustado vaya siendo alcista a lo largo del tiempo. Este valor de acá, 37,89, es el valor libro ajustado que va a ir subiendo todos los años, producto del que el patrimonio es creciente en el tiempo, producto de los resultados de la empresa. Entonces un rango de valorización de esta empresa pudiese ser 37,89 por 2. Eso sería 75,78 pesos. Después tendríamos el rango del valor tendencial, que sería entre los 37,89 por 2,25, 85 pesos en la acción, y 37,89 por 2,5. Entonces aquí ya tenemos un rango de valorización del precio de la acción. El precio de la acción sería razonable encontrarla siempre cotizando entre los 75 y 94, considerando que este valor libro ajustado va a ir subiendo con el tiempo. Pero ahora, en base a estos números, este sería un rango razonable. Naturalmente, a 94 pesos, yo intentaría no comprarla porque estaría en el borde superior del rango, ni te explico si está encima de 94, no la compro ni por si acaso, pero si está bordeando, por ejemplo, los 75 pesos, yo estaría comprando. De hecho, la última compra que yo tuve fue a 76,5 pesos. Esa fue la última compra que yo realicé. ¿Es fácil encontrar en esta empresa un bolsa de libro bajo 2? No. Lo más probable con esta empresa es estar encontrándola siempre en torno a esto, el 2,25. Producto de la estabilidad del negocio, porque es un negocio estable, con márgenes sólidos, etc. Entonces, lo razonable siempre va a ser encontrarla a 2,25. ¿Es una mala inversión? A 2,25 no es una mala inversión. Está a precio, básicamente, de valor justo, a su valor tendencial justo. No obstante, yo preferiría estar comprándola más cercana a 2. Y eso, naturalmente, va a haber que esperar, va a ir volatilidad y un montón de cosas. Si volvemos a la página de la bolsa, está a 2,19. El precio es 83 pesos. A este precio podríamos comprar, y ahí es donde aparecen las herramientas de análisis técnico para mirar los gráficos. Pero, si te fijas, es bastante estable el precio de la acción. Cuando este valor esté cerca de 2 o bajo 2, no tendría mucha duda en ir comprándola. Pero, cuando este numerito esté bajo 2, yo estaría tranquilo y contento comprando esta empresa, considerando que este es un número al cual estamos valorizando que es creciente y debiese ser creciente a lo largo del tiempo. Por último, para ver las memorias, cosa que te estaba debiendo, vamos a la página del Banco Chile, vamos a nuestro banco, vamos aquí a inversión con, o relación con inversionistas, reportes anuales, aquí aparece Memoria Anual 2022, y aquí están todas las memorias de todos los años, donde cada memoria es un documento en el cual te resumen los hitos más importantes que fueron pasando en el año, y toda la información. De hecho, simplemente para que tenga una noción, la Memoria del 2022 tiene 460 páginas. Ahí está todo. Voy a darle una mirada al índice y está absolutamente toda la información y es bien importante. Por lo menos, por lo menos, por lo menos, tienes que leer la carta del presidente y la carta del gerente general, porque ahí te van explicando algunos datos de los hitos más importantes, y el gerente general te muestra los datos numéricos y te explica algunas cosas bien relevantes. Así que, de todas las empresas que tú vayas a invertir y que estés invirtiendo de manera permanente, haz el trabajo de entrar a su página web. Todas las páginas web de las empresas tienen el ítem de relación con inversionistas, todas las que están en bolsa, obviamente, y están las memorias y lee esa parte porque te va a dar información relevante que tienes que conocer. Si no haces todas estas cosas, vamos a estar en el terreno de la especulación, que personalmente no tengo nada en contra de las personas que especulen, pero yo invito a invertir más que especular, ¿vale? Espero que te haya servido. Suscríbete porque en el próximo video vamos a seguir haciendo análisis de empresa. Nos vemos. Chau.